La culpa es tuya por proponérmelo, sabes que... Ah, la mía. Eh, perdona. Pero, el que tiene una relación eres tú, no ella. Obviamente, pero... Pero, Alejandro, cállate ya, me das asco, asco. Bueno, chicas, ¿qué relación tenéis vosotras dos? Somos amigas. ¿Sois amigas? Sí. Vale, ¿alguna de las dos tiene novio? Sí, yo. ¿Tú tienes novio? Sí. ¿Tú no tienes? No. Vale, tú sí que tienes. ¿Cómo se llama tu novio? Alejandro. Vale. Si os parece bien, vamos a hacer una prueba de fidelidad a Alejandro. Tu amiga, a tu amiga lo conoce Alejandro, ¿no? Claro. Tu amiga lo va a llamar y le va a decir de quedar a solas, que tú no estás, que, bueno, que se vaya luego a su casa, a ver una peli, Netflix, lo que surja. ¿Os parece bien la idea? Sí. ¿Sí? Seguro, cien por cien. Claro. Vale. Pues tienes el número tú de Alejandro, lo va a llamar ella, ¿vale? Lo llamas tú, pones el altavoz y... Aquí está. Y a ver qué nos dice. Ya, ¿cómo digo? Tú dile que vas a, para los dos, en tu casa, que tienes la casa sola, que vas a quedar... Sí, en media hora, que estás en la calle ahora, tal. Vamos a ver qué se cuenta Alejandro. A ver, pongo el tapoz, pongo el micro aquí, a ver, para que se escuche. A ver si lo coge. ¿Aló? Sí, dime. Alejandro. Sí, señor, dime, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Dónde estás? Aquí en casa, en casa. ¿Tienes algo que hacer hoy? No, ¿por? Es que tengo la casa sola, si quieres venir, no sé, si quieres. Vale, sí, ¿sobre qué hora vos estás por ahí? Como a las... Los dos solos, obviamente. Ah, no, vale. No hay problema. Como a las... Diez y media, por ahí. Vale, sí, perfecto, yo llevo una... ¿Sí? Sí, sí, sí. Dale, pues. Vale, perfecto. Alejandro. ¿Qué coño haces? ¿Esos gil***as o algo? No, pero es que, en plan, tienes novia, ¿en qué coño haces? Es mi p***a amiga. Es que no sé qué coño haces, o sea... ¿A ti no es ella la que me ha dicho de qué edad? Bueno, pues, me da igual. Ahora es mi culpa. Pero tienes novia. Un poco de fidelidad, tío. Ya, pero me lo ha dicho en esta... Me lo ha propuesto, se dice, no, no. A la culpa es mía. ¿Quién tiene novia? ¿Tú o yo? ¿Tú o yo? ¿Tú o yo? La culpa es tuya por proponérmelo, sabes que... Ah, la mía. Eh, perdona. Pero el que tiene una relación eres tú, no ella. Obviamente, bro. Ya, pero igualmente me dice ella de qué edad. Yo le he dicho con su que pensé que iba... ¿Y por qué dices que sí? Si tienes novia. No sé, arreglame entre vosotras. Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Cómo se puede ser así? Es que... Buah, buah, chaval. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo en mi carta. ¿Solo? Sí, solo. No sabía que estabas con ella. Yo pensé que estabas sola. Pareciera ahí. Bro, Alejandro, cállate ya. Me das asco, asco. Es que, ¿qué haces, tío? En plan, ¿qué haces? Te dejo, tu vida está mejor que tú. Te dejo. Bueno, pues haz lo que quieras, en plan. Es que, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Es que ya, en plan, no te aguanto. No te aguanto. ¿Cuánto tiempo llevabais? Casi un año. ¿Casi un año? Pues no te ha pillado muy de sorpresa, ¿no? De hecho, pensabas que ibas a decir que sí, ¿no? Es que ya una vez me puso los tochos en una fiesta. Y como que se los perdoné, pero... Sí, pero que ya no te pilla ni de sorpresa, ¿no? No. ¿Y tú qué opinas? Todo mal. Pensaba que iba a decir que no. Bueno, no, mentira. A ver, eres muy guapa. Se suponía. Gracias. Bueno, ¿queréis decirle algo a Alejandro? Eres un hijo de p*** y ojalá te atropelle un coche. Alejandro, ya te vale.